La congresista de Fuerza Popular, Jenny Vilcatoma, se refirió al tema de los parlamentarios que postularon a pesar de contar con una sentencia de alimentos. Que sean investigados y todo aquel que tiene un proceso de alimentos y que se verifique que negó otorgarle alimentos a un hijo suyo o a un menor de edad, no debe de ser congresista.